Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una edición más de este programa que ha salido exitosísimo. Es como nuestro web show, es nuestro playlist de Insomnia, Mitos y Leyendas TV, por llamarlo de alguna manera. Porque ustedes saben que esto es una variación del programa radial que se hace todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Cuando es festivo, lo pasamos desde las 8 de la noche los lunes y les regalamos evidentemente una hora más de terror, de cuentos, de invitados, de experiencias, de todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Un programa que ya lleva más de 20 años al aire y no pretendemos parar. Hemos hecho entonces esta división, así que antes de empezar, ya sabes, hay que comentar, hay que suscribir, hay que pasar la voz y decir, ¿ya vieron en los canales, las redes sociales de Los 40 Colombia? ¿Ya vieron este producto? Por favor, háganlo. Ya sabes que también nos escuchas en los40.com. El tema preferido de todos ustedes, los ovnis, yo creo que todos llegamos al mundo paranormal a través de los ovnis. Y cada vez hay más material, cada vez se abren más puertas. Y ese es el caso del día de hoy. Porque definitivamente lo que el mundo estaba esperando es, necesitamos que un gobierno, necesitamos que una fuente fidedigna diga, si eso es real y ya. Yo diría que estamos en un 90%, 95%, si usted es un poco pesimista, diga 75, 85%. ¿Por qué? Porque el Pentágono finalmente ha entregado su informe acerca de ovnis y lo ha hecho con la revelación bomba, diciendo, sí, todavía hay una posibilidad de que todas esas cosas no sean hechas por nosotros, sino por los extraterrestres. Vamos a desenredar la pita. Desde el año 2017, en Estados Unidos se vienen haciendo algunas investigaciones, pues como random, es decir, aquí y allá, acerca del mundo ovni. Y todo esto se organizó cuando los mismos entes gubernamentales, pues ya tenían demasiado material y no de gente cualquiera, alguien en la calle, ay, yo vi un ovni. No, sino sus mismos militares. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, estamos hablando de los marines, estamos hablando de la naval, de policías incluso, ejército en común, es decir, fuentes militares que llaman y dicen, mire, esto no puede ser de verdad un avión normal, eso tiene que ser un ovni. Lo primero que hicieron desde esa época es tratar de cambiar esa sigla, porque objeto volador no identificado, que de hecho no quiere decir que sea algo extraterrestre, dice objeto volador no identificado, es decir, puede ser un objeto volante, pero puede ser cualquier cosa. Entonces dijeron, bueno, vamos a acomodarlo más a nuestras cosas militares y les vamos a llamar fenómenos aéreos no identificados. Así de pronto, pues vamos acercando más a la gente, como diciéndole, hay muchas cosas de las que ustedes ven que son ciertas, pero tenemos que dividirlas. Y eso está desde el año 2007, pero en el último tiempo, desde hacía ya seis meses se iba calentando, que el Pentágono va a entregar el informe, que el Pentágono va a entregar el informe, o sea, el Pentágono, la inteligencia de los Estados Unidos, no cualquier perico de los palotes, pues el Pentágono entrega su memo y dice, señores, estos son todos los casos que hay y hay 145 casos documentados. Y la bomba es esa. De los 145 casos, solo un, un caso tiene que ver con algo que, ah, eso es un globo, ya listo. O sea, pudieron definir, las pruebas dicen que es un globo que se estaba desinflando. Pero, 144 casos siguen siendo objetos voladores no identificados, siguen siendo fenómenos aéreos no identificados. Había una gran masa aparte de esos casos, pero solo se centraron en los que de verdad había pruebas, testimonios, grabaciones. De hecho, aquí mismo, en este espacio, yo he presentado algunos metrajes del señor Corbel. Corbel es un cineasta que desde hace un tiempo viene sacando a la luz videos y esos videos no son inventados por él. Se los son sacó a militares que dijeron, mire, hermano, muestre esto. Hace algún tiempo, ya algunos años, en la misma armada estadounidense había dicho, mire, estos tres videos no sabemos qué son. Podemos decir que son objetos voladores no identificados. Lo único en lo que no quieren hacer precisión es que si son o no son extraterrestres. Pero dejan ahí la ventana servida. Ahora tomemos esos 144 casos. Yo lo digo y de verdad no lo creo. Entonces, dentro de los 144 casos, donde hay ya o videos o testimonios o más de un testigo, o sea, hay mucho más material, porque seguramente hay mil o dos mil casos, pero se centran en estos. Solo hay un caso ratificado, o sea, el 145 que dicen es un globo, y los otros 144 casos los subdividen en más partes. ¿Cómo subdividen? Porque hay unos que podrían ser cosas que no se identifican, pero dicen la velocidad podría ser normal, la envergadura del aparato, la forma del aparato podría ser normal. Entonces lo clasifican como militar, pero militar estadounidense, que ellos podrían considerar nosotros somos capaces de hacer ese objeto, o podríamos ser capaces de hacer este objeto, pero no nos cuadra con lo que manejamos. Es decir, lo podría hacer un gobierno chino, israelí, de la India, de Rusia, de China, de donde sea. Entonces está esa variante de esas dos cosas. Hay otro que se llama fenómenos meteorológicos. Hay un montón de cosas que pasan con rayos, los famosos cielomotos, relámpagos también que son, pongámosle un nombre, mutantes. Es decir, que un meteorólogo dice, uy, ese relámpago o ese rayo, pues es un rayo, pero no es común. Entonces lo clasifican ahí porque podría estar dentro de esos elementos. Hace poco, inclusive, en una experiencia desde un portaaviones, se vio una gran nave nodriza, pero los meteorólogos dicen, no, eso no es una nave nodriza, sino que es una nave poco común, es una nube poco común que parece nave. De hecho, a la nube se le dice nave, porque parece una nave gigantesca. Sin embargo, no, como les digo, no hay el suficiente material, aunque hay mucho, como para decir, es 100% una nube. Por eso siguen estando sin clasificar y diciendo, es una nube, es un relámpago, es un rayo, sino que aparecen en esos 144 casos en el que después de darle y darle, mire, no supimos, dejen que la gente diga que esos son fenómenos aéreos no identificados. Y está ese gran aparte de, ni sabemos si los militares de nosotros son capaces de hacerlo, ni sabemos si son fenómenos meteorológicos, ni sabemos si nuestros enemigos son capaces de hacerlo. Entonces podría ser cualquier otra cosa que no sepamos, pero, pero podría seguir siendo terrestre. Podría ser un espía, un grupo de, no sé, de terroristas, algo que tenga que ver de pronto con tecnología súper desarrollada. Piensen, por ejemplo, en Spider-Man, cuando hacen toda esa vaina de esos drones, podría ser algo así. Entonces lo siguen clasificando como terrestre. En esa subdivisión de lo terrestre, pero que definitivamente ya no hay más pruebas, ya no hay nada más que hacer, ahí cuando preguntan, le dicen, bueno, muchachos, ya nos leímos su informe. ¿Podría entonces esto, ya que está como, no lo meten en militar, no lo meten en climatológico, meteorológico, o algo pues hecho por la naturaleza, ¿podríamos dudar ahí que hay extraterrestres? Y ellos dicen, sí. Podríamos dudar y podríamos decir que de pronto, sí, un extraterrestre pudo hacer eso. Y eso abre muchas puertas. Por eso todo el mundo está tan convulsionado en los blogs, diciendo, estamos a puertas de la gran revelación. Estamos a puertas de que digan definitivamente sí. De todos esos casos, de esa subdivisión que les digo, de los 144 casos, ahí hay casos que definitivamente son extraterrestres. Pero créanme, van a seguir saliendo videos a la luz. Ese señor Korbel, como les digo, que ya ha mostrado videos en el pasado, va a seguir haciéndolo. Y seguramente en algún momento todo esto explotará, diciendo, esa nave, ya ahora sí, 100% confirmado, es una nave extraterrestre. No la hicimos nosotros y no fue un tema climatológico, ni de un gobierno, ni un terrorista, ni un fenómeno holográfico. Recordemos que esto ya había sucedido en años anteriores. Desde los 60 se vienen hablando de un tema llamado el Libro Azul, con miles y miles de casos. Pero eran vainas aisladas, eran cosas que sí existen, esas investigaciones, pero no estaba de frente presidencia o congreso o el Pentágono de frente, diciendo nosotros, nuestros militares, le van a echar muela a esto. Por eso es que es tan importante el informe. Y les dejo una pequeña ñapa que también está interesantísima. El tema de Bella. Bella se viene haciendo conocer en el Reino Unido como una tiktokera, como una instagramer muy conocida. Ella es muy bella, es una actriz, se llama Bella, es una actriz del Reino Unido y usted revisaba su contenido anterior y nada, una chica bailando, mostrando su vida, sus blogs, bellísima ella. Pero los últimos posts son los que ha puesto de cabeza al mundo. Claro, como todo el mundo está buscando información, Omni ha encontrado la cuenta de ella porque dice desde hace varios meses que ha tenido encuentros sexuales con extraterrestres y lo ha dicho en su blog y lo ha explicado y ya tiene una gran comunidad que dice que lo que ella está afirmando es cierto. ¿Por qué? No tanto si han tenido encuentros sexuales, sino que han visto extraterrestres o han sido abducidos por extraterrestres y esa comunidad dice uno va y cuenta esto y lo tracha como un loco. Gracias a ti que por lo menos hablas y dices pues tu verdad porque hay muchos que te estamos escuchando y nos ha pasado eso y tenemos miedo de decirlo, lo callamos. Seguramente algún escéptico dirá pues es la palabra de ella contra un científico, no hay más pruebas, o sea, no hay una prueba de ella en la cama con un extraterrestre ni en una nave sino solo sus relatos. Pues ese sería el problema, pero que haya una comunidad que respalde pues lo que ella dice hay alguna cosa de veracidad o por lo menos se sienten que han tenido esos sueños o esas vivencias con extraterrestres y ella dice que estos personajes que viven en Andrómeda difícilmente van a venir acá a poner la cara porque saben que nosotros estamos investigando. Es decir, ella se pega del informe OVNI y dice esperemos a que baje la marea, a que aquí mismo digan abramos esto para que ellos puedan venir porque tienen miedo de hacerlo y quieren que nosotros pues simplemente aprendamos, no van a venir a quedarnos las soluciones sino que aprendamos porque yo he quedado profundamente enamorada de uno de ellos y pues sí me interesaría seguir viéndolos pero por este problema y por esta guerra entre humanos y extraterrestres pues seguramente por eso no vienen. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué opina del caso de Vela? ¿Qué opina de esta desclasificación de los OVNIs? Ya vamos en algo que pues son pruebas, es real. ¿Cómo poder detenerlo? ¿Serán o no serán reales los extraterrestres? Pues déjelo ahí en la caja de comentarios. Te habló el chancho arroba el chancho 414 y recuerda que este es el playlist de insomnia, mitos y leyendas y nos puedes encontrar en radio aquí en YouTube. Suscríbete, comparte pero en radio los domingos a las 9 de la noche en los40.com.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!